Muchas amigas me han estado solicitando la receta del alcohol de Alcanfor. Hoy les voy a compartir la receta, vamos a prepararlo paso a paso, vas a ver lo fácil que es y los miles de uso que le puedes dar al alcohol de Alcanfor. Además de rociárselo a tu cama, a tus sábanas y a tu colchón, vas a ver cómo el alcohol de Alcanfor va a limpiar y desinfectar todos los ambientes de tu casa. Pero antes quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza, de organización y recetas de cocina para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo preparar un alcohol que va a limpiar y a desinfectar toda tu casa. Ven y vamos a ponernos manos a la obra. Así como se acaba el alcohol de Alcanfor aquí en mi casa, así mismo voy y lo preparo. Aquí en mi casa no falta el alcohol de Alcanfor. El Alcanfor lo puedes conseguir en tiendas naturistas, en tiendas donde vendan químicos, lo puedes conseguir en mercadolibre. Y si estás en un país distinto a Colombia, puedes colocar en Google la palabra Alcanfor, una rayita y el nombre de tu país para ver cómo puedes conseguir el Alcanfor en tu región. Vamos a utilizar 350 mililitros de alcohol. Este alcohol es el que se consigue en cualquier farmacia. Y estas son las pastillitas de Alcanfor que conseguí. Hay muchas presentaciones de pastillas de Alcanfor. Estas que compré hoy, bueno, no me gustaron mucho porque primero se demoran para disolverse. Si tú estás aquí en Colombia, puedes conseguirla en tiendas olímpicas también. Pero las de la olímpica son más transparentes, son más grandecitas y el alcohol queda enseguida cristalino. Con esta pastillita de Alcanfor se demoró para ponerse cristalino. Aquí le estoy echando las dos pastillitas de Alcanfor. Las dos pastillitas pesan 10 gramos, pero es Alcanfor. Hay varias presentaciones. Mira, esta pastillita es totalmente blanca y la que venden en la olímpica es transparente. La que venden en Juliado es más o menos transparente también. Y así es como preparamos el alcohol de Alcanfor. Dos pastillitas de Alcanfor y 350 mililitros de alcohol. De todas formas, en la cajita de información y en el primer comentario te voy a dejar los ingredientes y cantidades. Agitas el atomizador siempre, siempre hay que utilizarlo en un atomizador para que te puedas rendir. Para que sea un alcohol de Alcanfor bien potente, bien poderoso, amiga, échale unas cuantas goticas de aceite esencial de eucalipto. No te hablo de la marca para la ebola. Ojo, no te guíes por la marca, pero sí te recomiendo que sea un aceite esencial de excelentísima calidad. Porque este alcohol lo vas a utilizar en tu cuarto, en tu habitación. Para desterrar por completo los zancudos y mosquitos de tu casa, rocía alcohol de Alcanfor. Mira, esto era lo que yo te decía. Con las pastillitas de Alcanfor que venden en la olímpica, queda el alcohol enseguida cristalino. Y con esta queda como un poquito blanca. Mejor dicho, demoró para ponerse cristalino el alcohol, pero sí es Alcanfor lo que compré. Ya sabes, no se te olvide regalarme el dedito arriba y te invito a que te suscribas para que en el próximo video seas la primera persona en ver mis videos. Ojo, y activa la campanita. Ya está listo nuestro alcohol de Alcanfor y puedes utilizarlo en cualquier área de tu casa. Mira para lo que lo vas a poder utilizar. Uno, para esas personas que tienen hongos en los dedos de los pies. Este alcohol de Alcanfor también te sirve como desodorante para pies. En caso de que te haya picado algún mosquito, algún zancudo, se te hinchó y tienes esa parte roja. Mira, échate alcohol de Alcanfor. Y vas a ver cómo te desinflama y te quita la picazón y el rojo que te dejó el zancudo. Para los clóset, para las gavetas, para quitar ese olor a humedad. Aunque para eliminar ese olor a humedad que se forma en los armarios, en los clóset, en las gavetas, hay que hacer una tarea. Si tú quieres saber cómo eliminar ese olor de raíz de tus armarios, de tus clóset, házmelo saber en un comentario. Y estaremos haciendo un video bien elegante para eliminar el olor a humedad. Este alcohol de Alcanfor lo puedes rociar en los armarios, en los clóset, en las gavetas, para eliminar la polilla. En esos lugares donde tú ves que hay como un animalito que se le dice pececito de plata, que se va comiendo los libros, ese pececito de plata, el alcohol de Alcanfor lo elimina, lo destierra. El alcohol de Alcanfor también lo puedes rociar en las camitas de tus mascotas. ¿Por qué? Porque el alcohol de Alcanfor también te ayuda a eliminar las pulgas. Ojo, no es para que le rocies el alcohol de Alcanfor a tu mascota, no. Vamos a rociar el alcohol de Alcanfor en las camitas de tus mascotas. Sacudes muy bien la camita, le rocias el alcohol de Alcanfor y pones la camita en un lugar donde se seque rápido el alcohol. Luego sí, ya tu mascota se puede acostar, pero no le va a pasar nada. Ojo, es rociar, no echar a chorros el alcohol. El alcohol de Alcanfor te va a ayudar a eliminar virus y bacterias de tu cuarto, de tu habitación y de cualquier rincón de tu casa. Si hay alguna persona con resfriado, con tos, rocía alcohol de Alcanfor y vas a ver cómo se le aclara la respiración a las personas. Si tú quieres que no se sienta tan fuerte el olor a Alcanfor, en vez de dos pastillitas, puedes echarle una y así tú vas probando la intensidad del alcohol de Alcanfor que tú quieres. Y tal vez me irás a preguntar, Soli, ¿para qué le estás echando aceite esencial de eucalipto? El aceite esencial de eucalipto te va a ayudar a purificar, a limpiar, a despejar más los ambientes de tu casa. Y además, el aceite esencial de eucalipto es un insecticida natural por excelencia. Si no tienes aceite esencial de eucalipto, también puedes utilizar aceite esencial de lavanda de citronela o árbol de té. Este alcohol de Alcanfor también lo puedes echar en un atomizador pequeñito y cargarlo en tu bolso, en tu cartera. Porque a veces vamos a los supermercados o nos sentamos en algún consultorio y sería bueno que sigamos como cuando estábamos en pandemia, que todo lo desinfectamos. Pero es que tú no sabes qué persona llegó con gripa, se limpió los mocos, se limpió la nariz y ¿qué hizo la persona? Se limpió las manos donde tú te sentaste. O en el agarradero del carrito del supermercado que estornudó y tú tocaste ahí, no lo sabías y te pasaste la mano por la cara. Entonces es bueno que tengas siempre un atomizador pequeñito con alcohol de Alcanfor en tu cartera. El Alcanfor siempre ha sido utilizado en preparaciones medicinales. Si te gustó este video, por favor, mándaselo a todas tus amigas y a todos tus amigos. O mejor dicho, manda este video a todos tus grupos de WhatsApp. Y que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube vas a tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso. Hay que trabajarlo, pero tampoco es imposible. Y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. ¡Chao! Que Dios me las bendiga y buena carajo. Vamos a preparar nuestro alcohol de Alcanfor para tener un ambiente limpio y desinfectado en nuestra casa. ¡Chao, chao! Cuando hagan el alcohol, me cuentan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.